Muy buenas amigos, aquí estamos de nuevo en otro unboxing, en este caso de los headphones de Turtle Beats, los Headforce Steel 700 Una categoría superior a los 600 a los que tenemos aquí, que también hemos hecho el unboxing y que podrás ver o puedes ver ya en nuestro canal de Youtube o en nuestra página web comunidadxbox.com Y posteriormente, después de probar ambos productos, haremos una comparativa y un análisis en profundidad de ambos productos para que decidáis cuál es el que más interesante o que más os ajusta a vuestras necesidades Pero vamos a ello, primero vamos a hacer el unboxing, que es lo primero, ¿de acuerdo? Lógicamente os podéis imaginar que el 700 es superior a 600, también hay diferencia de precio y lo que habrá que analizar es si merece la pena o no Bueno, en la caja, la caja muy sencillita de nuevo, con alguna de las características principales de este producto de Turtle Beats Este nuevo producto compatible para Xbox One y Windows 10 para PC, con alguna de las opciones, como decimos Algo importante que también leemos aquí, actualizar, lo primero que vamos a tener que hacer es actualizar el firmware de estos accesorios, de este dispositivo para que podamos aprovechar al máximo todo su potencial Es muy importante, ¿de acuerdo? Que lo tengáis en cuenta Vamos a hacer lo primero el unboxing, como veis con unas pequeñas tijeras Vamos a ver Sin que nos lo guardemos Ahí está Perfecto, ahí lo tenemos Vamos Vamos a ver Vamos a sacarlo Y nos dejan Vale, aquí por aquí también está Está por aquí también pillado Por eso no nos dejaba que saliese Ahí está Ahora sí que va a salir perfectamente Vamos a ver Bueno, hemos dicho perfectamente, pues a lo mejor no del todo Ahora Ahí lo tenemos Bueno, el packaging ya cambia un poquito respecto a este, si no lo habéis visto el unboxing lo podéis ver Y es un poco más premium, ¿de acuerdo? Tampoco una gran diferencia, como podrás observar Pero bueno, ya lleva una caja Lleva aquí más protecciones Y sí que vamos a notar diferencia, lógicamente, a la hora del audio Bueno, lo primero que tenemos en esta ocasión es ya el producto en sí Aquí con Turtle Beach Con las opciones para descargar Que es de la serie 700 Al armadillado es un poco distinto, ¿de acuerdo? Esto está cubierto con piel, mientras que el otro no Bueno, pero lo dicho, lo que son las comparativas las veremos más a continuación Y aquí pues tenemos alguna que otra opción extra que el anterior no tiene De nuevo tenemos extensión Para que se adapte a cualquier tipo de cabeza Vamos a quitar esto Para que lo veamos tal cual Precioso, además es tipo goma Turtle Beach pone Tipo goma, sí, la verdad es que este detalle está muy muy chulo Quitamos esta parte también Que esto, de nuevo, es brillante Combina brillante con el negro mate Y aquí tenemos pues también lo mismo ¿Vale? Una de las principales diferencias, aparte de la calidad de audio Que podremos detectar Va a ser la suspresión de sonido Que en este caso sí que lleva, ¿vale? Por lo tanto, se ajustará muchísimo más a lo que busquemos Y bueno, aquí tenemos más opciones Más opciones, pues la ruletilla de más audio Que es que se escuchen más las conversaciones Para sincronizar, encender, bluetooth Y esto, suspresión de audio creo que es Bueno, habrá que leerse el manual Esto para conectarlo y esto para cargarlo ¿Vale? Son, ambos son dispositivos inalámbricos Lo que nos va a dar una total libertad de movimiento Eso es muy bueno Y muy positivo a la hora de comprar Unos cascos para jugar Vamos a dejar esto aquí Y aquí ya tenemos, de nuevo Lo que es el cable de conexión Para cargarlo Y el manual Los manuales ¿Vale? Si queréis me lo abrimos Pero vamos, no tienen mucho misterio Y ahora, pues lo que vamos a hacer es Unas tomas de este De estos cascos De estos headphones Para que podáis verlos con más detalle Bueno, aquí os explican Cómo configurarlo Y cómo, pues eso Sincronizarlos ¿De acuerdo? Con Xbox One Y todas las opciones Como estáis viendo Y aquí también Pues nada Vamos a por esas tomas Para que veáis con detalle El casco Este Turtle Beach Serie 700 Pinta muy bien La verdad Muy chulo Pinta muy cómodo Y la verdad Que puede ser una opción Para estas navidades Lo he dicho Os dejamos con esas tomas Para que lo veáis con detalle Y estar atentos A nuestros vídeos Porque vamos a hacer una comparativa Entre el 600 y el 700 Así que nada amigos Nos vemos en próximos vídeos Y espero que os haya gustado El unboxing de estos Turtle Beach Nos vemos ¡Adiós! ¡Adiós! To the edge And back We make the stars shine Make the stars shine Hey, hey Come with me now You're the best thing Inside of this party Nobody else Nobody like you So give me all that Give me all that So give me all that Give me all that Don't be rude to me Give me what I need Don't be rude to me So give me all that Give me all that So give me all that Give me all that Don't be rude to me Give me what I need Don't be rude to me It's just you And just me You behave or I put on a leash We go down Down in style I just wanna rock you Wanna rock you Boy Yeah You're such a riot So move your feet And follow this tiger Let's get real Hear me roar We are the stars shine We're the stars tonight Hey, hey Come with me now You're the best thing Inside of this party Nobody else Nobody like you So give me all that Give me all that